Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Te damos la más cordial bienvenida a nuestra sección de Blog Acordes, donde vamos a aprender los acordes de nuestros videoblogs. Y antes de empezar, quiero explicarle a todas aquellas personas que nos han preguntado sobre nuestras pistas que están colgadas en www.juliyosh.com. Así es, cuando entren a nuestra página www.juliyosh.com en la sección Tienda Virtual, donde dice Productos, allí van a conseguir las ediciones de nuestros videoblogs, las pistas de nuestros videoblogs. Y como así que se encuentran categorizadas por edición, edición número 1, 2, 3, 4, etc. Cada edición comprende de 20 pistas, un pack de 20 pistas. Dentro de esa edición pueden comprar la pista que quieran y es una forma de mantener la tienda ordenada. Así que no se vayan a enredar con esto de las ediciones, solamente son para organizar la tienda virtual. Edición 1, edición 2, es como una entrega. Paquetes de 20 pistas que pueden conseguir en nuestra página web. En la parte de abajo yo voy a dejarle el link directo de nuestra tienda y ahí pueden conseguir el producto que ustedes quieran. Ahora sí, después de tanto bla, 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 vamos con los acordes. Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se oído decir que ninguno de los que han acudido a ti implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti Oh María, oh María, oh María, oh María Oh María, oh María, oh María Acuérdate, oh Virgen María, que eres madre del amor Y nos amas cuando amamos en el Señor Confiamos en tu mano y venimos ante ti Con un canto de ti Con un canto de alegría y del corazón Oh María, oh María, oh María Oh María, oh María, oh María Oh María, oh María Oh María, oh María Oh María, oh María Oh María ¡Suscríbete al canal! Nos vemos el próximo martes con un nuevo blog Acorde, así que bendiciones para todos, ¡nos vemos! ¡Chao, chao!